Estos son los senadores de Cambio Radical que le ayudaron al gobierno Petro a conformar el quórum para debatir la reforma pensional. Confidencial de Semana Los senadores Antonio Zavaraín, Ana María Castañeda y Didier Lobo de Cambio Radical le ayudaron este miércoles al gobierno Petro a conformar el quórum en el debate de la reforma pensional. Esta revista conoció por distintas fuentes y por el registro de la transmisión de la plenaria que los tres congresistas participaron de la discusión. La presencia de los tres senadores llamó la atención teniendo en cuenta que Cambio Radical se reclaró en oposición y una de las estrategias para evitar que se aprueben las polémicas reformas es desbaratar el quórum, tal como lo hacía la izquierda en el pasado. También fue parágico que mientras el líder natural de Cambio Radical Germán Vargas Lleras invitaba al congreso a rechazar la reforma de Petro, tres senadores de ese partido le hacían el juego al gobierno en la plenaria del Senado. Estoy marchando para pedirle a este congreso que no acabe el sistema de salud, que tampoco permita que el ahorro de millones de colombianos se convierta en la caja menor de este gobierno, para pedirle a este congreso que no hunda más la economía, le dijo a Semana el ex vicepresidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!